No es para presumir, pero en el peor momento se cuenta con el mejor gobierno. Estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo, la sanitaria y la económica. Y estamos saliendo adelante porque se está ayudando con créditos, pensiones, becas. Nuestros paisanos migrantes están enviando como nunca remesas a sus familiares. México está demostrando de nuevo su fortaleza. Segundo informe.